Vale, otro mazo con el que estuve jugando fue este, es muy bueno, a mí me gusta mucho, o sea, de los de Vanish, de Control, este es el que más me gusta, porque tenemos, ya saben, varios Paragons, y curiosamente, los Paragons de Shrub, Shrub, de estos, de Vanish, los tres funcionan, o sea, son totalmente jugables, así, a nivel, a un buen nivel. Entonces, está este, que básicamente lo que hace es que cuando, o sea, cuando las unidades matan al enemigo, las cartas de singularidad suben más uno de daño, y luego cuando él banea, o sea, cuando lo invoca, si él ataca algo, pues lo banea, y crea un monstruo, básicamente. Bueno, este sería uno, este es el que yo estoy jugando, que lo que hace es que, bueno, no puedo jugar cartas de coste seis, pero cuando yo lo invoco, pues, a coste nueve, pues, creo muchas unidades, básicamente, creo muchas unidades, igual al número de efectos, reliquias, y Ucrace que haya jugado en la partida. Entonces, bueno, muy fuerte. O bueno, no sé si fuerte, pero a mí me gusta, es bastante bueno. Bueno, y también está este, el de New Dawn, que este es como que lo invocas, y luego después tienes que gastarte uno de mana, o sea, es un coste premio, lo invocas, después uno de mana, lo retiras, y luego después, cuando vuelve de la singularidad, o sea, se manda él mismo a la singularidad, y luego después al final del turno, o sea, al comienzo de su próximo turno, vuelve, y se trae consigo una carta a la singularidad. O sea, sí, sirve mucho para estar trayendo cartas, y, en fin, no te quedas sin cartas, vas ahí controlando más o menos, y cada vez que vuelves de la singularidad, pues, le haces uno de daño al enemigo, esa es la pasiva. Bueno, no al enemigo, sino a cualquier unidad. Y, bueno, pero a mí, de todos estos tres, que los tres son perfectamente jugables, al menos en el parche de hoy, a mí me gusta más de él. Me gusta más, ya está. O sea, por la carta que tiene del hechizo, básicamente, porque ella tiene una carta que es única, que nada más la puede usar ella, que sería esta, Nyan Domination, o Dominion, Nyan Dominion, que básicamente lo que hace es que te gastas tu energía, y infliges daño a todos los enemigos, equivalente a la energía que te has gastado, y por cada enemigo que hayas destruido, pues, los baneas instantáneamente, y por cada enemigo baneado, pierdes tú dos de vida. Y, o sea, y esto no puedes perder, Max, o sea, puedes quedarte a uno de vida tirando esto, o sea, si tienes cinco de vida, tiras esto y baneas unas cinco, seis, diez cartas, las que sea, pues, diez cartas serían veinte de daño, pues, entonces, te vas a quedar a uno. Entonces, está muy guapa, me gusta, es muy interesante esta carta, pero bueno. Bueno, y bien, las cartas que tengo en este mazo serían las siguientes, dos de estos, tres de estas, esto aquí, tres acá, uno de estos. Esta no debería estar aquí, esta la puse porque debería ser la legendaria que les dije que, la legendaria que les falta al mazo de Marcolio, pues, sería aquí también. Esta debería estar aquí también, en lugar de, bueno, la puse por, porque tiene un efecto parecido, porque lo que hace es que las unidades, o sea, los efectos que seleccionan a uno o más objetivos, pues, cuestan dos más, si no los seleccionan a ella misma, o sea, si los seleccionan a ella, el hechizo cuesta normal, pero si seleccionas a otra unidad, pues, es más cara la carta. Bien, tres de estos son muy buenos, esta es una carta rara. Luego esta, la legendaria de Myla, Boys. Aquí pueden ser uno o dos, yo puse dos, está bien. Tres de estos, cuatro de estos. Este es muy bueno, pues, lo que hace es que cuando lo juegas robas una carta del deck y, o sea, eliges una carta del deck y tú la robas, y luego barajas el deck. Es bastante bueno para buscar una carta en particular, como por ejemplo el triunfo. Aquí el triunfo podrían ser tres o dos, con dos creo que están bien, pero tres es mejor. En fin, no sé. Igual esta carta es rara, por ahora no me alcanzan los scratch para craftear otra, pero bueno. Está esta también, esta es como opcional, aquí podrían poner otra carta, pero esta no está mal. Luego después aquí yo puse daño colateral, está esta que, pues, esto es un exorcist, un daño más. Y esto, la reliquia que ganas en una más energía. Obviamente esto, esta carta la juegas y ganas energía, o sea, la juegas y manejas una carta, o sea, o sea, digo, banqueas, o sea, pones una carta en el banco del top, básicamente, de tu deck. Y el guam, más o menos así sería. Este sería el mazo, y bueno. Este mazo también se está empezando a jugar mucho, el de Katari este. Está empezando a jugar mucho. O al menos me parece a mí eso, porque antes me parecía muy malo ese mazo. Vale, aquí de normal creo que el mío es mejor, pero vamos a ver. Jueguelo con calma. Vale, voy a jugar con, o sea, me quedo así con estas cartas. Vale, ahora sí tengo la reliquia. Lo voy a quitar. Voy a jugar esto y voy a empezar a rebotar. Y me va a quedar la reliquia, para tener más mana. ¡Suscríbete! Vale, lo dejo así y voy a jugar es esto Esto está bien Vamos a ver Él no juega reliquias Así que vale, tengo cuatro hermanas Esto va a ganar más dos más uno Vamos a hacer un 2-2 Me gustaría Matarle esto y esto Voy a quitarle Claro, si le quito esto, esto ya no tiene nada Pero esto va a estar aquí y me puede matar Voy a hacerlo así Mejor Me parece mejor así No 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 Puedo matarle todo No sería mala idea No sería mala idea No, loco Se complica todo Se complica mucho la partida Vale, loco esto Debe agarrar la otra y descartarlo Para mejoras No, loco esto Debe agarrar la parte Va ¿Qué hizo? ¿Qué hizo eso? ¿Cuál es una unidad? ¿Qué hizo esa mierda? ¿Tú puedes implicir 6 de daño a unos que te... Hostia Qué mal Qué mal Qué mal Bueno, no sé Le puedo matar esto y le quito una carta Pero prefiero robar carta No, no sé Listen to the void No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Que logro esa carta 16 de daño 16 de daño, increíble Increíble Bueno, es que voy mejor que él, maná O sea, ya llevo ya a turno Ya podría jugar esto, pero Hay que cargarlo, man Estaría bueno un triunfo ahora El triunfo sería una muy buena carta Ahora Muy buena carta sería Voy a jugar esto y esto También puede haber destruido esto También Es verdad Y me gasto 3 Son... Me quedan 5 Entiendo Vale, si agarro este Uff, aquí le hice mal Era mejor jugar esto y ya O sea, era esto y esto y listo Esto no debía jugarlo Man Lo haces Ya eso lo haces No lo haces B applicable B Eterno. No, loco. Me va a pegar este y me lo quito. Vamos a ver si me sale otro de eso. Aunque bueno, aquí yo creo que sería mejor limpiar la mesa. Ay no, puede ser. Ya me quité dos destas. Era esa, era esa carta la que iba a jugar. Vale, la tengo otra vez. Voy a jugarla. Voy a jugarla. Tiene que banearlo, tiene que banear todo y luego después activar el efecto Es la menor razón Bueno, ya puedo jugar mi carne Creo que lo voy a hacer, ya no me quedan muchas opciones O sea, el triunfo no me ha salido A ver, si me sale el triunfo, a lo mejor podría hacer otra cosa Hubo eso A ver, vamos a ver Esta es la carta, no hay más This should be good Let's get it done No Me acabó el mano, se me acabó el mano Vale Una carta Vale, tengo battle ready con todo esto Let's get that pain ¿Qué es esto? Bueno, en fin, esta es más o menos la idea del mazo Que no estoy explicando mucho porque ha estado complicado la partida Pero básicamente la idea sería aguantar y hacer esto Y luego jugar esta carta y invocar la máxima cantidad de unidades Aunque claro, hay un par de jugadas que puede haber mejorado Es que, pero bueno, de poco a poco Por ejemplo, yo tenía aquí mucho de estas cartas O sea, no las usé en su momento O sea, hay una ronda O sea, en la ronda anterior donde yo jugué Donde él secó esto, tenía que verlo baneado Y luego después jugaba la otra carta y luego lo invocaba Más o menos Vale, creo que no lo mato Con todas las cartas no lo mato todavía Me imaginaba que iba a ser igual a eso ¿Qué es esto? Trim, Conversion Los aliados Convergencia ganan más 2, más 1 cuando atacan Ese tiene Convergencia, ¿no? Sí, tiene Convergencia y este no Es el único con Convergencia Bueno ¿Lo mato o no lo mato? A ver, aquí van 10 Van 10 de aquí 14 No lo mato Ok, entonces ¿Qué es lo mejor que puedo hacer aquí? Limpiarle la mesa sería buena idea Por ejemplo Por ejemplo, banear esto Triunfo Nada, no Vamos a banear la mesa Dale, quiero quitar esto Vale Este Mata a este Este mata a este Este mata a este No, solo así Todos matan a este, este mata a este No, solo así Vengas ¡Vengas Lo que vamos a hacer aquí! ¡Vengas Vamos a hacer aquí! ¡Vengas Para mí, Vengas ¡Vengas Vengas ¿Vengas Vengas 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 A lo mejor era mejor quítale esto Vale, yo creo que ya toca triunfo Oiga triunfo, algo de eso Vale, yo Battle Reveal Hostia, cuidado Cuidado que me puede matar Cuidado que me puede matar Scar ¿Cómo hizo eso? Ah bueno, el Battle Reveal Copy next card Lo mato o no lo mato Sakiman, 7, 9, no lo mato, tengo que matarle a esto primero Dice que ganan 2 más 2 cuando atacan Concha, le fui lo matado a ti Si mató, si lo ha matado Mataste Y esto tenía que verle pegado en la otra ronda Eh... Joder, si lo mataron Ganó 6 de daño O sea, 6 de daño con estos dos Eran 12 Más 5 Lo mataba, tío Lo mataba Tenía que contar status Lo mataba, estaba muerto Bueno, igual lo mató Pero estaba muerto igual Pero estaba muerto igual ¿Qué esperas tú? No se ha acabado el triunfo El triunfo vendría muy bien ahora Para terminarlo Está 1, tío Bueno, esto lo matan Bien, diga Estuvo larga la parte Estuvo larga Vale Vale Vamos con el último mazo Y... Lo dejamos así Vale, diamante 3 Perfecto Eh... Bien Elijo el otro mazo El de Jugernal Y vamos